Continuamos, delincuentes aprovechan la congestión vehicular y los semáforos para asaltar a los conductores. La Policía Nacional identifica 16 puntos de la capital donde más se reportan robos. En el barrio de San Roque, en el centro de Quito, ya nadie quiere pasar por ahí en horas pico. Son múltiples los asaltos que se han registrado a los conductores. Según los vecinos, cuando hay congestión vehicular, los delincuentes se aprovechan y rompen los vidrios de los autos para robar. Sí, yo vengo muy esporádicamente por aquí, por esa misma preocupación. Juan Muñoz ya no baja la ventana ni para tomar aire. Ha sido testigo de dos robos bajo esta modalidad. Carros que han ido adelante mío, están con el vidrio y les han arranchado los celulares. ¿Y el resto ya no puede hacer nada los que ven? No se puede porque es por tráfico, por la congestión. Pero no solamente en los exteriores de los túneles de San Roque se dan estos atracos a los conductores. La Policía Nacional ha identificado otros 15 puntos en la capital. Los sectores de Quito con mayor número de asaltos a personas dentro de sus vehículos son... ...en el norte, en el condado, Avenida Occidental y Carvajal, Avenida Occidental y Carlos V, Redondel del Ciclista, Avenida 6 de Diciembre y Avenida de los Chiris, Eloy Alfaro y Granados, Comité del Pueblo. En el noroccidente, Atucucho, Larroel 2. En el centro de Quito, San Roque, El Trébol, La Marín, Redondel de Miraflores. En el sur, Chillo Gallo y en los valles, el Redondel de Cumbayá. La policía toma medidas ante esta ola delincuencial en la capital. Nosotros hemos implementado diferentes estrategias, como lo son los puntos seguros. ¿En qué consisten estos puntos seguros? Que realicen los policías presencia policial, más que todo en las horas pico, donde existe más afluencia de personas. ¿Cuáles son las horas más conflictivas? Las horas de la mañana, de 6 a 8 de la mañana. Según datos del Ministerio del Interior, de enero a diciembre del 2018, se registraron 6.635 robos a personas en la capital. Mientras que de enero a marzo del 2019, se reportaron 1.608 casos. Siempre tienen que observar a los diferentes lugares que no exista la presencia de personas sospechosas. Y más que todo, tratar de avanzar inmediatamente a sus domicilios. Otra modalidad de robo que se ha dado en las últimas semanas en Quito, es chocar el auto de la víctima para obligarla a bajar. Y es cuando otro asaltante sustrae los objetos del vehículo. Los delincuentes buscan la forma y el lugar para seguir delinquiendo en las calles capitalinas.